Se calcula que 20 familias tuvieron afectaciones de sus viviendas y muebles debido a que el agua se metió a sus casas por el desbordamiento del arroyo El Zarco en la comunidad de Aldama, en Irapuato. Entonces se llevó un carro, arrastró animales, cosas de las personas, de las gentes donde se metió el agua y desafortunadamente hubo dos personas que murieron a través de que los alcanzó el agua y ya no pudieron salir. ¿En su caso qué son las afectaciones de los muebles? Pues mire, fue mi sala lo que más me afectó, ya por la parte donde se mete el agua pues me afectó mi sala, ya ahorita voy a tener que cambiar sala, sí, esa es la parte más importante. De acuerdo con los habitantes, hacía 10 años que no se desbordaba este arroyo. El delegado de la comunidad, Luis Manuel Soria Pérez, informó que las autoridades municipales comenzaron con la entrega de despensas y en estos días darán apoyos económicos a las familias afectadas. Vamos a darles un apoyo el día de mañana, ahorita se les ha estado dando el apoyo de algunas despensas, algunas despensas por parte de Irapuato, ahorita ya se las estuvimos dando físicamente y pues unas comunidades también, la comunidad de Exhacienda de Márquez se salarializa con la gente de aquí de Aldama y también nos regalaron algunas despensas. Toda la gente de aquí de Aldama se ha salarializado y se ha unido y ha estado también apoyando con algo de algunas despensas por ahí también y pues sí, mañana vamos a hacer la entrega a las personas de una, algo económico por ahí para que les tiende por ahí el alcalde Ricardo Ortiz. Los vecinos consideraron que las autoridades deben revisar el arroyo para que no se vuelva a desbordar. Con imágenes de Javier Guatemala, informó para TV4 Noticias Luis Rey Macías Ramírez.